¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Inspenet News. Comenzamos con las noticias del día de hoy. Animal es el robot cuadrúpedo capaz de subir colinas. Nuevas tendencias de comercio electrónico en el 2022. Razones más importantes para estudiar un diplomado. La sexta exposición internacional de petróleo y gas de Erbil se realizará en Irak. Una vez conocidos los titulares, vamos ahora con las noticias. Animal es el robot cuadrúpedo capaz de subir colinas. Animal es un robot cuadrúpedo del Laboratorio de Sistemas Robóticas del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich, capaz de escalar tramos empinados de terrenos resbaladizos, escalones altos que requieren grandes zancadas, pedregales y senderos difíciles para mantener el equilibrio. A pesar de estos obstáculos, este robot supera los 120 metros verticales sin esfuerzo en una caminata de 31 minutos, siendo 4 minutos más rápido que la duración estimada para los excursionistas humanos y sin caídas ni tropiezos. Esto es posible gracias a una nueva tecnología de control creada por el equipo de robótica Marco Hürer en el citado instituto. Gracias a esta tecnología, el robot ha aprendido a combinar la percepción visual de su entorno con la propia acepción, derivada de su sentido del tacto en el contacto directo de sus patas con el suelo. Esto le permite enfrentarse a terrenos abruptos con mayor rapidez, eficacia y sobre todo, solidez. Si quieres seguir disfrutando de este y otros programas, regístrate en inspenet.com. Inspenet, expande tu potencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!